de los hechos que hoy son noticia. Y también en nuestra región comenzamos. Fue aprobado en plenaria del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo 016 que fija el presupuesto municipal para la vigencia 2019 por más de medio billón de pesos. La iniciativa fue aprobada de manera unánime. También en segundos tendremos declaraciones del fiscal seccional Magdalena Medio Manuel Fernández, quien se refiere acerca de la captura de varios expendedores de alucinóquenos en distintas comunas de Barranca Bermeca. Los esperamos más adelante con la ampliación de estas y otras noticias del día. Bienvenidos. En las últimas horas, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía dieron con la captura de ocho personas, quienes presuntamente integraban la banda de los satélites. El desarrollo de esta información en minutos. Lo que pasa es que hay cosas que la ARES quieren darle y el resto le toman el pelo, empezando los pañales, no se lo quieren dar. Una madre pide ayuda para su hijo de 15 años de edad, quien padece parálisis cerebral y autismo. En cinco días se abrirán las postulaciones para las becas universitarias que otorga el gobierno local a estudiantes de educación superior en Barranca Bermeja. La convocatoria se extenderá hasta el próximo 15 de enero. Por unanimidad, Consejo de Barranca Bermeja aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal del próximo año. Más de medio billón de pesos fue lo aprobado por los corporados. Tuvo lugar en el Parque Infantil la versión número 11 de Encuentro Yariguíes. Esta vez el espacio fue para las mascotas y sus dueños. La campaña de espacio público continúa recorriendo distintos rincones del municipio. En la plazoleta de Telecom, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca esta iniciativa. Rufino le cumplió el sueño a una niña de tres años en su cumpleaños. La menor recibió con su familia y amiguitos a este personaje estrella de Enlace Televisión. Y en los deportes, continúa el torneo abierto de minifútbol en el barrio Los Pinos. Juego limpio y buen nivel deportivo se han destacado en este campeonato. Estaremos ampliando esta y otras noticias deportivas en la presente emisión. Con ustedes, el minuto. Y al cierre, Festival de Talones Alados tendrá lugar en la ciudad con participación de cantautores nacionales e internacionales. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, Lidre Limpieza, Enlace Noticias. El noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. En las últimas horas fue desarticulada una banda denominada como Los Satélites. Según las autoridades, los capturados son miembros de una misma familia. Este es el momento en que la Policía Nacional, en trabajo con el CTI de la Fiscalía, allanan una vivienda en el barrio Versalles, en la Comuna 5 de la ciudad. Allí logran dar con la captura de ocho integrantes de una misma familia quienes se hacían llamar los satélites. Según las autoridades, estas personas se dedicaban al microtráfico. Se logra la captura en un procedimiento articulado entre Policía Nacional y nuestro Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en la jurisdicción próxima a la Plaza Satélite, más exactamente en el sector de las granjas, donde se logra la captura de ocho personas, entre los cuales hay seis hombres y dos mujeres. Allí hacen parte o están integrados por una familia y cuatro personas que al parecer llegan a consumir o adquirir estupefacientes, posiblemente a comercializarlos también. En la vivienda se encontraron 60 dosis de cocaína, bolsas para la distribución, dinero en efectivo al parecer producto de la venta de los alucinógenos y varios celulares. Este operativo dejó como saldo seis personas capturadas y dos vinculados a la investigación. Se logra la captura en allanamiento, eligencia de allanamiento de estas ocho personas dejadas a disposición de la Fiscalía, a los cuales se les incautan, además de los estupefacientes adyudicados, 12 teléfonos celulares que se presume son utilizados para la comercialización de los estupefacientes y son dejados a disposición de la Fiscalía. En este caso, la Fiscalía define medida intramural para seis personas, las otras dos personas no reciben medida. Las autoridades afirman que los satélites estaban conformados por padre, madre, hijos y yerna, quienes tras ser llevados a la audiencia, un juez determinó dar casa por cárcel a la mujer de avance de edad, mientras que a los cinco restantes les dio medida de aseguramiento intramural. Un hombre de la tercera edad tomó la decisión de acabar con su propia vida porque presuntamente padecía una enfermedad terminal. Desafortunadamente registramos un caso donde un señor de aproximadamente 65 años de edad en el corregimiento del Llanito, más exactamente la vereda La Arenosa, allí tiene una finca denominada El Retiro 2. Allí este señor toma la decisión desafortunada, al parecer por temas de una enfermedad que lo venía quejando, de quitarse la vida, utilizando un arma de fuego artesanal, un trampero, y se ocasiona una herida efectivamente a la altura del tórax. Realizamos el acompañamiento correspondiente junto con Ejército Nacional hasta ese lugar, es poco retirado, y el Cuerpo Técnico de Investigación realizó las diligencias pertinentes. En este momento se están adelantando las verificaciones correspondientes. Madre pide ayuda para que su hijo de 15 años, quien padece parálisis cerebral y autismo, sea atendido. La mujer afirma que la EPS no le brinda los servicios correspondientes para que el menor tenga una mejor calidad de vida. Esta madre de tres hijos padece un verdadero viacrucis. Su hijo de 15 años nació con autismo y parálisis cerebral, por lo que depende 100% de su madre. La mujer afirma que la EPS a la que está afiliado César, su hijo, no autoriza los medicamentos, los pañales, ni las terapias que éste necesita. Lo que pasa es que hay cosas que la EPS quieren darle y el resto le toman el pelo, empezando los pañales, no se los quieren dar. La prótesis toman el pelo también porque lo mandan a uno para un médico, para otro, y ahí está y no le hacen nada. La madre, quien es cabeza de hogar, trabaja como independiente y con lo poco que gana, muchas veces tiene que escoger entre comer o comprar medicamentos o pañales para su hijo. El menor necesita con urgencia una prótesis ocular fija para tener una mejor calidad de vida. De agosto de este año, porque como ya toca cambiar, él no tiene prótesis, él se la quitó porque esa prótesis ya le quedaba pequeña y él se la sacó. Entonces toca colocarle una que se llama prótesis fija, prótesis ocular fija, y esa tiene un valor de dos millones de pesos. Entonces eso es lo que yo estoy peleando también, a ver si lo puedo hacer o puedo hacer por otro medio, porque la EPS toma mucho el pelo. A mi salud es así, porque los pañales ya tienen un mes y nada tampoco. Y esas no son todas las necesidades de esta familia, pues doña Lévis debe cargar todos los días a César, desde la cama hasta la silla de ruedas que ya antes debió ubicar en la calle, porque su casa no cuenta con una rampa para poder movilizar a su hijo con facilidad. Esta verdadera mujer maravilla solo hace un llamado a los barranqueños. Concretamente yo necesito que la área se deje de tomar tanto el pelo, que porque ellos tienen que ser así. Y el niño lo que necesita ahorita, ahorita lo de la prótesis ocular, esa prótesis tiene un valor de dos millones. Yo le pido de corazón a todos los barranqueños, los que quieran colaborar, los que quieran dar su poquito de apoyo, lo hagan. Abran su corazón y así sea de poquito, un granito en granito uno va recogiendo. Quienes deseen ayudar a esta familia pueden llamar al 310-872-0045. Crom dispone de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a sus gustos y presupuestos. No existe un límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. www.crom.com.co Por unanimidad, el Consejo de Barranca Bermeja aprobó el presupuesto del municipio para la vigencia fiscal del año. Próximo Hacienda, más del medio billón de pesos. El día de ayer el Consejo Municipal, en su gran mayoría, aprobó el presupuesto para el próximo 2019. Así que hay un parte de tranquilidad para Barranca Bermeja, para que el gobierno con estos recursos saque adelante los proyectos que tiene en las distintas secretarías y para que también los programas sociales que se vienen haciendo donde se genera empleo se haga de la mejor manera y lo más pronto posible el próximo 2019. ¿Cómo fue la votación? No, la votación fue unánime. Solo hubo un artículo en donde dos concejales votaron negativo, pero en su mayoría los concejales estábamos de acuerdo en aprobar este presupuesto. ¿Qué destaca usted de esa inversión que trae el nuevo presupuesto? Bueno, esto le va a dar tranquilidad que comenzando el año el gobierno tiene todas las herramientas necesarias para que saque adelante estos proyectos que han venido siendo estancados durante este año y no haya más talanqueras, más inconvenientes para que la inversión social se haga en la ciudad. El gobierno municipal, por su parte, destaca la aprobación del presupuesto municipal para la vigencia fiscal del año 2019. El pronunciamiento lo hizo la secretaria de gobierno, Francia Elena Álvarez. Realmente satisfactoria la sesión de plenaria del día de ayer, pues porque hubo votos favorables, hablamos de la unanimidad en la aprobación de este presupuesto que establece todas las acciones a implementar por el gobierno municipal para la vigencia 2019, estamos hablando de más de 581 mil millones de pesos, medio billón de pesos para poder cumplir con el plan de desarrollo y todo lo que a los entes territoriales nos compete. Ahí, pues básicamente las líneas gruesas es lo que se marca en el plan de desarrollo, todo el tema de empleabilidad, todo el tema de emprendimiento, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de diferentes sectores, sobre todo la parte social, los niños, niñas, adolescentes. En fin, es un presupuesto bastante amplio, bastante ambicioso en el sentido de poder cumplir todas las necesidades, suplir las necesidades más sentidas que tiene la comunidad. Entonces, ahí es un presupuesto, además de eso, muy aterrizado, porque pues tampoco las finanzas del municipio es que estén muy bien como para decir vamos a generar o a englobar un presupuesto en el cual no nos va a generar el recaudo, pero de acuerdo a la dinámica que tuvo este año, pues se planteó este presupuesto que, como reitero, fue muy aterrizado, muy bien trabajado entre cada una de las sectoriales en donde se establecen pues todos los objetivos principales que tenemos cada una. En otras noticias, la campaña de espacio público continúa recorriendo distintos rincones del municipio. En la plazoleta de Telecom, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer más acerca de esta iniciativa que busca propiciar la cultura ciudadana en Barranca Bermeja. De colores, así se viste por estos días la campaña Cuido mi espacio, cuido mi ciudad, que lideran autoridades municipales para propiciar la cultura ciudadana en Barranca Bermeja. En la plazoleta de Telecom, transeúntes tuvieron la oportunidad de conocer en qué consiste esta iniciativa. Bueno, como ciudadano yo diría que hay que cuidarlas, darle un buen uso, protegerlas, no destruirlas en el menor tiempo posible, porque hay gente que se dedica a eso, solamente a destruir las cosas que esconden el bien de la comunidad. Como este montaje, otros se han visto en diferentes sitios estratégicos de la ciudad donde se instalan puntos de información. Me parece una excelente idea para Barranca Bermeja, puesto que su clima lo amerita, y también para que la gente salga más al espacio público. Esto llama a la gente a que esté más en los parques o en las estancias que tengan para colocar más, me parece excelente. Vigías del espacio público coordinados por la Secretaría de Gobierno socializan la estrategia. Estos espacios son muy chéveres, atractivos, una parte necesaria para cuando usted esté haciendo alguna inteligencia o esté paseando en la ciudad, tenga donde descansar, donde compartir un rato con alguna persona con la que usted vaya. 15 espacios de interacción ciudadana como estos están siendo instalados en parques, polideportivas y avenidas. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras noticias, las puede encontrar en nuestra página de internet. Allí está nuestra plataforma virtual, www.enlacetelevisión.com Colegio Antonio Nariño, 75 años, nivel a más, entre los mejores colegios del país, con sus nuevas y modernas instalaciones de preescolar. Inscripciones abiertas. Hacemos una pausa en enlace a noticias. Al regresar, espere más información. Tendremos detalles sobre las becas que ofrece el municipio. Las postulaciones iniciarán el próximo 1 de diciembre. Ya regresamos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Este es el Barzola Ecológico Las Delicias que usted conoce. El que usted prefiere por su calidad y economía. Reconózcalo por nuestra etiqueta en todas nuestras presentaciones. No se deje confundir. Las Delicias, líder en limpieza. Colegio Antonio Nariño, 75 años, excelencia académica, formativa y deportiva. Entre los mejores colegios del país según las pruebas ICFES 2017. Preescolar, primaria y bachillerato. Inscripciones abiertas. La Universidad Santo Tomás, en su modalidad abierta de distancia, ofrecen en la ciudad de Barranca Bermeja programas de pregrado y posgrado en sus facultades de Educación, Ciencias y Tecnologías y Maestría en Educación. Inscripciones abiertas. Colegios Seminarios San Pedro Claver. Piso 2 Vía Llanito. Más experiencia y calidad. En la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat, sus hijos se preparan desde el sexto grado para su futuro universitario. Utilizamos el sistema de aulas especializadas y el aprovechamiento del tiempo libre. Implementamos el bilingüismo con idiomas como el inglés y francés para potenciar las oportunidades de los egresados. Matrículas abiertas. Y a ti que te gusta la buena moda, sígueme y conoce las nuevas colecciones de Quinta Estación. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinas. Aulas inteligentes. Zonas verdes. Piscina. Restaurante y servicio de transporte. Matrículas abiertas. Nivel muy superior. Abrazos, sonrisas, mil canciones. Hoy se alegra el corazón. Todos reunidos en familia. Ha nacido el salvador. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad le desea! Electrofer, feliz Navidad. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Instituto San Fernando Ferrimi. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. Llega el gran madrugón de autoservicio La Quinta. Desde el martes 27 y hasta el viernes 30 de noviembre. Descuentos del 10 hasta el 50%. Además de sorteos de ofertas exclusivas. La Quinta, donde su dinero rinde mucho más. Liceo Infantil Bambi. Tiene las matrículas e inscripciones abiertas en las dos jornadas para párvulos, preescolar y primaria. Contamos con cómodas instalaciones y un plan académico y cultural para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Porque la educación de sus hijos es nuestro compromiso. Liceo Infantil Bambi. En J-Autos te ofrecemos la venta y compra de vehículos nuevos y usados. Con facilidades de financiación en todas las marcas. Visítenos si necesita comprar o vender su auto nuevo o usado. Jardines del Silencio informa a los familiares que tienen difuntos inhumados en nuestro Campo Santo. Que han cumplido con el tiempo establecido de arrendamiento. Acercarse a nuestras oficinas para acordar planes de pago, descuentos e iniciar exhumación. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Este viernes 30 de noviembre llega a Barranca Bermeja y por pocos días la Gran Feria Nacional del Mueble. Salas, comedores, alcobas, decoración y mucho más con precios de locura. Están ubicados en la entrada del parqueadero del Centro Comercial San Silvestre. En cinco días se abrirán las postulaciones para las becas universitarias que otorga el gobierno local a estudiantes de educación superior en Barranca Bermeja. La convocatoria se extenderá hasta el próximo 15 de enero. De nuevo el gobierno local abre convocatoria de becas universitarias para jóvenes que deseen acceder a la educación superior. Desde el próximo 1 de diciembre se abrirán las postulaciones en las plataformas virtuales www.sem.barrancabermeja.edu.co y www.barrancabermeja.gov.co. Que primero debe surtir el proceso en la universidad que quiera estudiar, donde debe inscribirse, pagar su inscripción, que cada institución tiene un valor determinado y posterior a eso que la universidad lo admita. Después de estos dos pasos que inicialmente se hacen en las instituciones de educación superior, ahí sí pueden postularse en nuestra plataforma, cargar todos los documentos. Ojalá que esos documentos vengan en una resolución no muy alta para que los puedan cargar sin ningún problema en nuestra página. Alejandro Borges, coordinador del programa de becas, recordó los requisitos que los interesados deben tener en cuenta a la hora de postularse. Bueno, para los muchachos nuevos pues deben tener sus pruebas a ver, deben estar inscritos como lo dije anteriormente y admitidos por la institución. Deben también cargar su documento de identidad y en nuestra plataforma vamos a tener un menú con todos los documentos que debe cargar para que cada uno de los muchachos pues tenga claridad. Si se postulan con el número de documento, que por favor sea con el mismo que viene en el CISBEM. Las postulaciones para acceder a estos beneficios en el primer semestre de 2019 se extenderán hasta el próximo 15 de enero. Sin embargo, algunas personas, las que tengan dudas, nosotros tenemos también nuestra oficina, acá en el Palacio Municipal, en el segundo piso hay una oficina de becas para que cualquier persona pueda venir a consultar si tiene algún interrogante frente a la postulación en nuestra plataforma. Con 17 instituciones públicas y de educación superior con injerencia en Barranca Bermeja, tiene convenio el gobierno local para las becas universitarias. Las mascotas y sus dueños fueron los invitados especiales a un nuevo encuentro Yariguíes, esta vez se realizó en el Parque Infantil. En el encuentro Yariguíes, en su versión número 11, al menos unas 2.000 personas hicieron su tránsito por el Parque Infantil y unas 400 mascotas como perros, gatos y hasta conejos engalanaron el escenario con su presencia junto a sus dueños. Muy contento y muy impresionado de ver tantas personas, cómo se comunican, cómo se hablan y tomarnos los parques es algo muy importante. Barranca Bermeja tiene que propender por hacer más espacio público, más parques para la integración familiar y de los amigos. Tenemos apenas 2.4 metros cuadrados por habitante de espacio público de parques y necesitamos llegar mínimo a 15 metros cuadrados, que es como una cifra ya normal en el mundo. Por eso tenemos que trabajar fuertemente para eso, esa es una evidencia de cómo podemos utilizarlo. Es un parque que ha estado como apagado, que ha estado como triste, vea cómo en un día podemos transformarlo. Con cursos premios show canino a cargo de la Policía Nacional Adopción y Servicios por parte de 14 clínicas veterinarias de la ciudad, hicieron de este encuentro una jornada especial donde los protagonistas fueron las mascotas. Excelente, un espacio muy chévere para acá compartir con la familia, con los seres más queridos para nosotros que son los perros y pues las mascotas en general, un espacio muy chévere la verdad. La idea de esta iniciativa y esta campaña es los comerciantes del parque infantil unidos a organizaciones sociales, a líderes como el doctor Alfonso, que promueven utilizar estos espacios y darle una buena utilización. Me parece muy bueno porque así se pueden integrar entre ellos, uno les dedica tiempo, ellos salen a conocer más animalitos, es bueno. Por ejemplo, mi perrita, ella es enfermita, pero así me la traje. Este encuentro de Yariguíes dio inicio a una serie de actividades que cumplirá la Asociación Parque Infantil en la que empresarios de la ciudad, especialmente zonas aledañas a este espacio, implementarán acciones para la recuperación y conservación del parque. Adriana Torres Pachón lidera el seminario MAC Investigadores en la Institución Educativa San Pedro Claver, ubicada en el kilómetro 16 de Puerto Huiche, Santander. A continuación conozcamos su historia. Soy bióloga de la Universidad Industrial de Santander, soy caleña de nacimiento, pero viví casi toda mi vida en Bucaramanga. No sentía esa vocación antes como tal, de ser docente, pero sí de hacer algo para aportarle a las personas, de pronto dar un granito de arena para transformar la vida de algunas personas. Y hace tres años decidí presentarme al concurso docente y pasé, así que fue un reto y lo acepté y aquí estoy. Asegura que la calidad humana de la comunidad le ayudó a integrarse, mientras se propuso hacer docencia de manera distinta. Creó el semillero MAC Investigadores, conformado por 12 jóvenes que analizan la calidad del agua de las quebradas en la región. Trascender el currículum, digamos que las formas tradicionales, salir al campo, hacer que ellos se pregunten por las cosas, que crean en ellos mismos, que descubran que pueden crecer a través del aprendizaje. Entonces, integrar la ciencia al aprendizaje con la formación personal. Hemos visto el progreso de los estudiantes en la parte formativa y en la parte investigativa. Lo cual es muy importante porque ella, pues con su liderazgo, ha sido muy activa y muy comprometida. Y esto hace que los chicos sigan estas enseñanzas y todos estos nuevos aprendizajes que para la zona, por ser un área rural, pues es muy significativo para ellos. Porque tienen salidas, tienen más contacto con el medio que los rodean. Y esto igualmente les ayuda a ellos a desempeñarse como personas competentes para la vida en comunidad. El tipo de forma también nos permite saber o anticipar en qué parte del cuerpo de agua lo vamos a encontrar. Sus estudiantes aman salir a investigar y son especialistas en exponer el semillero en ferias de las ciencias regionales y departamentales. Nuestro trabajo se llama macroinvertebrados, macro porque se pueden ver a simple vista, invertebrados porque no poseen huesos ni columna vertebral. Aquí a la quebrada venimos a atrapar unos insectos que son los macroinvertebrados. En el agua de buena calidad podemos encontrar los insectos como los naucórides o se reconocen como las famosas cucarachitas. MAC Investigadores es apoyado por el programa de educación ambiental de la Central Hidroeléctrica Sogamoso y liderado por Adriana, una docente investigadora con energía. Rufino le cumplió el sueño a una menor de tres años que quería tenerlo en su fiesta de cumpleaños. Con su familia y amigos, esta niña disfrutó de la presencia de este personaje especial de Enlace Televisión. Enlace Televisión le hizo realidad el sueño a María, una menor de tres años que le solicitó a sus padres la presencia del personaje Rufino durante la celebración de sus cumpleaños. Emocionada, pudiendo cumplir los deseos de mi hija, que era conocer este personaje, que no solo es un personaje cualquiera, todos sabemos que es un personaje extremadamente educativo, nos enseña a tener valores y a inculcarlos a nuestros hijos. Primera vez que un niño desea que su fiesta de cumpleaños esté el personaje y a nosotros como padres también nos enorgullece porque sabemos que nuestra hija está tomando ciertos valores que el personaje inculca. Junto con sus amigos y familiares más cercanos, María disfrutó de la presencia del personaje de Enlace Televisión, que además de entretener a los asistentes buscaba dejar un mensaje con sentido social. Pues en la casa somos fieles televidentes de Enlace Televisión, entonces pues ella empieza a ver el personaje y empieza a preguntar, a hacer ciertas preguntas desde que tenía más o menos unos dos años y pues nosotros como papás empezamos a explicarle el personaje pues de qué trata, que por qué, que no debe botar la basura, que no... Entonces ella hace ciertas cosas que él hace pero de una manera positiva, ¿no? Entonces por ejemplo los primitos, la familia, los niños tiran basura, no tires porque te va a echar a Rufino, Rufino te va a regañar, Rufino... Entonces digamos que empieza por ahí, por el mensaje que transmite Enlace Televisión por medio del personaje. Es muy emocionante, es muy gratificante para nosotros, muy agradecidos con el canal por habernos tenido en cuenta, por haber hecho ese llamado a Enlace Televisión, pues recurrimos a él porque sabemos que el personaje es netamente de ustedes. Y nada, es muy agradecido, mi esposo y yo, muy agradecidos porque hoy vemos el reflejo en la felicidad en la cara de nuestra hija, pues lo que realmente queríamos era que ella estuviera feliz. Así como María, usted también puede contar con la presencia de Rufino, lo único que tiene que hacer es diligenciar una solicitud por escrito y hacerla llegar a nuestras instalaciones para que Rufino llegue con todas sus ocurrencias. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas, por una educación para la ciencia y la investigación, con salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física e informática, están certificados por Buro Veritas. 12.30 minutos de la tarde, es momento de darle paso a Marlon Davinson para que nos cuente al volver, que nos tienen la información deportiva. Marlon, buenas tardes. Hola Neila, buenas tardes, muy buenas tardes televidentes. Así es, iniciaron los trabajos de recuperación y mantenimiento de la gramilla de la cancha sintética de Cotraeco. Las obras de mantenimiento irán hasta el próximo mes de enero. Estaremos ampliando esta y otras noticias deportivas después de la pausa. Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Electrofair. Electrofair. Ilumina tu vida. Electrofair. Es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair. Ilumina tu vida. ¿Usted es argentina? A mucho honor. ¿Por qué prefiere a Calzado el Estudiante de Barranca Bermeja? Porque aquí consigo moda, diseños, colorido y alta calidad en calzado para toda mi familia. ¿Su esposo o...? ¿Qué me estás queriendo decir? A vos que te importa, boludo. No seas metiche. Con Suzuki estrenar moto ahora es más fácil. Solo con tu huella, sin papeleos, sin cuota inicial ni con deudores. Aprobación en 15 minutos. Visítanos. Suzuki, calle 49A, número 1225. A su inquilinos, Plaza de Mercado Torcoroma. Sigue trabajando y forjando un mejor futuro para sus inquilinos y la comunidad en general. Garantizando la seguridad alimentaria. Brindando variedad y calidad de productos. Encuentra aquí todo lo necesario para la canasta familiar a los mejores precios. Colegio Santa Teresita. Única institución femenina del Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación. Aulas con aire acondicionado. Nivel AMAS en las Fuerbas ISPE Saber 11 2017. Una auténtica teresiana, mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. Productos Las Delicias. El poder de la limpieza para su hogar. Con la mejor calidad, agradables aromas y con el precio justo para su bolsillo. Industria 100% colombiana. Siempre comprometidos con la disminución del impacto ambiental. Toda la gama de productos de limpieza para su hogar. Las Delicias, líder en limpieza. Liceo Jesús de Nazaret. 36 años de experiencia formando a la niñez de Barranca Bermeja. Escuela de Música, Banda de Marcha, Club Deportivo y Psicología. Psicología, inscripciones abiertas para preescolar y primaria. Liceo Jesús de Nazaret. Educamos en el temor de Dios. Tarjeta débito, cupo rotativo con ultrasan. Solicítela ya en nuestra oficina de Ceredeaportes Barranca. Y empiece a disfrutar de todos sus beneficios. Sin cuota de manejo, sin codeudor. Avances del 100% del cupo disponible. Tarjeta débito, cupo rotativo con ultrasan. Más que una tarjeta, la mejor forma de comprar. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas. Para una educación para la ciencia y la investigación. Contamos con salas especializadas, laboratorio de idiomas, química, física, música, informática, matrículas abiertas. Estamos certificados por Buroveritas. Queremos con todas. Barranca, Bermeja, con biota siempre limpia. En Jotautos te ofrecemos la venta y compra de vehículos nuevos y usados. Con facilidades de financiación en todas las marcas. Visítenos si necesita comprar o vender su auto nuevo o usado. Llega el gran madrugón de autoservicio La Quinta. Desde el martes 27 y hasta el viernes 30 de noviembre. Descuentos del 10 hasta el 50%. Además de sorteos de ofertas exclusivas. La Quinta, donde su dinero rinde mucho más. Liceo, el paraíso de los niños. Amor y educación para sus hijos. 27 años brindando una educación de calidad personalizada. Basada en valores comprometidos con el bienestar y la integridad de la niñez. De nuestra ciudad. Matrículas abiertas. Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota. Buenca, Bermeja, con biota siempre limpia. 12.35 en Colombia. Tiempo para los deportes en enlace noticias. Con juego limpio y un excelente nivel deportivo. Continúa el torneo abierto de minifútbol en el barrio Los Pinos. La final será en pocos días. Las emociones del fútbol no paran en este escenario deportivo. Ubicado en esta cancha de la comuna 4 de la ciudad. Donde los días jueves, viernes, sábados y domingos. Lo mejor del talento local sale a relucir en este torneo abierto. En estos momentos estamos en la fecha número 5. El torneo es muy competitivo. Hay 50 equipos. Y siempre vienen a jugar los mejores equipos de Barranca Hermes. El torneo es abierto. Pero juegan dos veteranos mayores de 35 años durante todo el partido. Esa es una de las reglas. Uno de los artículos en el reglamento del torneo. El torneo regularmente se juega jueves, viernes. Sábado y domingo. Y cuando hay festivos, los lunes festivos. O el festivo que caiga. El torneo está pronosticado aproximadamente para terminarse en finales de mayo, principios de junio del otro año. Para el organizador del torneo, la competencia además permite ser un espacio para la integración. Ya que el mismo tiene una larga duración. Esta primera fase, como hay 25 en cada grupo, en el grupo B, clasifican por cada grupo 16 equipos. Y ahí se empiezan a eliminar con rondas directas y partidos de vuelta. Para ir quedando posteriormente 32, 16, 8, 4 y los finalistas. Para la muestra de un botón, este es el torneo número 29 que hacemos y congregamos siempre a todos los futbolistas que hacen partícipe del fútbol aquí en Barranca de Armea. Para el próximo año se conocerá el campeón de una nueva versión de este torneo que ya es una tradición en el barrio Los Pinos. La oferta completa de inmuebles en la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 501886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Iniciaron los trabajos de mantenimiento de la gramilla de la cancha sintética de la Cotraeco. En pocos días se espera que se recupere y mientras esto irá hasta el próximo mes de enero. La Junta de Acción Comunal del Barrio Galán, los clubes que realizan sus prácticas en la cancha La Cotraeco y la comunidad en general hicieron presencia en la socialización de la adecuación a la que será sometido el escenario deportivo a partir de la próxima semana. Según las cuestiones del contratista, ellos deben empezar la obra el lunes y más o menos tienen presupuestado terminar a mediados de diciembre. Mantenimiento a la gramilla y pintura serán algunos de los trabajos que se realizarán a este escenario deportivo que estará fuera de servicio para practicar cualquier deporte durante 30 días que dura la adecuación. Va a ser la parte del gramaje, la parte del drenaje de las aguas negras y la parte de mantenimiento de todo el encerramiento en lo que quiere decir con la parte de pintura y la parte de soldadura. O sea, lo que se encuentre de pronto en estado de deterioro, nosotros vamos a intervenir. El proyecto está contemplado para 30 días. El objetivo es cumplir a cabalidad esos 30 días para poderle entregar a la comunidad a satisfacción el proyecto. La cancha a la Cotraeco es uno de los escenarios más representativos de la ciudad para practicar el fútbol y otros deportes y que ahora recibirá adecuaciones para mejorar las condiciones del mismo. En el Liceo Nueva Generación se forman personas de éxito. Ocupan el puesto 49 entre 12.833 a nivel nacional. Quinto lugar en Santander y segundo en Barranca Bermeja. Felicitaciones a la promoción 2018. Y debido a los trabajos de mantenimiento de la gramilla de la cancha sintética de la Cotraeco, el torneo Copa Navideña que se realizaba allí se trasladó a la cancha del barrio Primero de Mayo. Luego de finalizar los torneos municipales que se desarrollaron durante todo el año en la ciudad, inició torneo navideño que congrega a menores de las categorías sub-12 en la cancha de la Cotraeco. Donde están participando ocho equipos, estamos utilizando la clasificación de todos contra todos y los dos primeros van a la final. Estamos en la segunda fecha y bueno hasta el momento todo ha salido bien. Sí un poco preocupados y tristes porque pues a partir del lunes nos van a cerrar el escenario. Ya nos toca utilizar un escenario alterno. Creo que va a ser la cancha del primero de mayo. Pero de igual manera pues satisfechos por todo lo que se ha venido realizando hasta el momento en el campeonato. La competencia busca ser un espacio donde los menores deportistas se integren y de esta manera compartan el fútbol en paz con motivo de la época más especial del año. Bueno hasta el momento los equipos que van arriba en la tabla son el club Oro Negro, el club Infantas, el club Miramar. Son los que hasta el momento pues han hecho una buena labor en estas dos primeras fechas. Pero todavía nos faltan cinco fechas del todos contra todos. Entonces en estas categorías es algo cambiante y nada lo importante es que el torneo se ha venido desarrollando de la mejor manera en un ámbito competitivo. Pero totalmente sano por parte de los jugadores, cuerpo técnico y los padres que apoyan a los niños. Este torneo se desarrolla durante los fines de semana en la cancha La Cotra Eco. Pero a partir de la próxima fecha tendrá un nuevo espacio para su continuidad. Teniendo en cuenta que este escenario deportivo será sometido a trabajos de mantenimiento. Y esto en Deportes nos vemos a las seis con más información deportiva en Enlace Noticias. Por ahora Neila tiene muchas más informaciones. Gracias Marlon. Así es, haremos una pausa. Al regresar esperamos información sobre la realización del Festival Talones Alados. Que cuenta con la participación de cada autores nacionales e internacionales. Ya volvemos. Colegio Antonio Nariño. 75 años entre los mejores colegios del país. Según las pruebas ICFES 2017. Con un costo educativo al alcance de ustedes. Y certificado con el modelo de excelencia institucional EFQM. Inscripciones abiertas. En el 2018 estrene con Comultrasan Motos. Las mejores motos. Créditos personales. Créditos por libranza. Y con el interés más bajo del mercado. La Escuela de Arte de las Tablas tiene abiertas las inscripciones para las vacaciones creativas del 3 al 15 de diciembre en teatro, baile y pintura. Para niños de 5 a 10 años en los horarios de 2 a 5 de la tarde. En la rebaja droguerías y minimárquets te damos más. Servicio para que te sientas muy bien. Comodidad, muchas formas para comprar. Surtido, amplio y variado para ti y tu familia. Ofertas y descuentos todo el año. La rebaja más para todos. Abuelito, ¿también rumbero y guapachoso? No señor, es la emoción y alegría que se vive cuando uno se calza y se viste aquí en el Estudiante de Barranca Bermeja, donde el profe Silva. Hogar con Ultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales, con Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos, Rueda Navarro. Consultoría Jurídica y Financiera. 320-842-3222. En Denticenter, inicia tu ortodoncia desde 150 mil pesos. Controles mensuales por 50 mil pesos. Realizamos procedimientos de bichectomía. 40% de descuento en limpieza con ultrasonido. Valoración gratuita. Gánese este espectacular Renault Sandero 2019. Con autoservicio La Quinta. Incluya en sus mercados mayores de 50 mil pesos. Tres productos de las marcas patrocinadoras. Entre ellos, frutas y verduras. Y participe en el sorteo de este Renault Sandero 2019 cero kilómetros. Mente y Vida Consultorio Psicológico. Ofrece acompañamiento psicológico dirigido a niños, jóvenes y adultos. Terapias de pareja para mejorar su relación. Acompañamiento a empresas con charlas orientadas a la ley 50. Calle 57, número 2715, Cajazán. Cuando llega la Navidad, llega con ella la felicidad, la algarabía, las sonrisas y el amor. Es una fecha para celebrar en familia y estar más cerca de las personas con las que nos sentimos unidos. Feliz Navidad y un próspero año 2019. Les desea tipografía y litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¿Tienes un comentario, queja o sugerencia sobre nuestra programación? Conéctate con Enlace TV. El espacio de los televidentes barranqueños. Escríbenos a nuestro correo electrónico y no te pierdas los sábados y domingos el programa donde tú eres el protagonista. Enlace TV. 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 Todo está ya dispuesto para la realización del Festival Talones Alados, que cuenta con la participación de cantautores nacionales e internacionales. Se anuncia el Festival de los Talones Alados por parte de Enam Morales, artista barranqueña, quien explicó para Enlace Noticias los propósitos de esta actividad cultural. Estoy aquí para invitarlos a un festival de esta ciudad, se llama el Festival de los Talones Alados, y se va a realizar este viernes y sábado en Social Picnic. Vienen 12 invitados entre locales, regionales, nacionales e internacionales. La versión es cantautores, es decir, son composiciones propias, músicas inéditas y músicas que ya conocen porque ya algunos de ellos pues tienen seguidores en la ciudad. Estados Unidos nos visita Ryan Tennis. De Chile nos visita Sabina Odone. A nivel nacional viene Andrés Correa, Lucio Fellet, Catalina Ávila. En lo local va a estar Calle Candela, Jason Neutra que está hoy lanzando su nuevo video, Nana, que ya está disponible en YouTube. Los invitamos para que lo vean, son cosas que hacemos en la ciudad para fomentar el orgullo propio de la ciudad. Y bueno, en nuestras redes sociales pueden ver el cartel completo. El festival contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales y se busca con la misma fomentar en la ciudad este tipo de espacios culturales. Nosotros hemos puesto este nombre para rendir homenaje primero también a Pipatón y a la obra escrita por Elmer Pinilla Galvis que se llama Pipatón, el cacique de los talones alados. La idea es que cada vez que nos preguntan podemos contar la historia, invitar a las personas a que busquen este libro y que conozcan la historia de nuestra ciudad. Bueno, los invito este viernes y sábado a que hagan parte de la segunda edición del Festival de los Talones Alados en Barranca Bermeja. Vienen a las personas que quieren venir de otras ciudades, de otras poblaciones cercanas, por favor contáctenos para poderles dar datos de hoteles cercanos y algunos convenios para que sea más barato y puedan acompañarnos. Los organizadores del Festival de los Talones Alados esperan la mayor asistencia a este encuentro artístico y cultural. Y con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. A continuación los dejamos con el programa Comprando en Mi Ciudad, la mejor vitrina de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. A continuación los dejamos con el programa Comprando en Mi Ciudad.